Muchas personas me han pedido porque están preocupados con la situación actual del mercado de Axie, la economía de Axie, qué va a pasar, si se está quemando suficientes LP, que si duplican los precios, que los Axies están regalados de precio. Tenemos que saber movernos con el mercado. El día de hoy te voy a dar unas recomendaciones de basadas en las decisiones. Bueno, no una recomendación porque no puedo dar recomendación de inversión, pero sí te voy a dar mi opinión de qué es lo que yo voy a hacer con esta situación actual del mercado para que tú puedas tomar tus propias decisiones y aprovechar estos momentos por lo que está pasando Axie Infinity y tener una muy buena rentabilidad con todo este metaverso. Ok, aquí estaba teniendo una, viendo el último tweet que compartió Axie Infinity de qué era lo que las personas le estaban dando más prioridad. Si el Running Desk, AX Staking, AXS Staking, Utgrading de Axies o las batallas V2, ok, y las LANDs. Esas cositas son las más esperadas y por las cuales hay más ansia. Aquí se hizo una encuesta y bueno, aquí vemos cómo va la cosa. Las personas están opinando por el Desk. El Desk es la Exchange Descentralizada de Axie Infinity, ok. Sí tiene sentido y en su momento yo consideré que era lo mejor que se podía hacer para abaratar los costes de producción de los Axies, ok. Y actualmente sí es algo necesario por cómo están los costes de gas, ok. Cuando vamos a hacer una transacción que vamos a pasar de Running a Metamask por el bridge, por el puente. Hay unas cifras astronómicas que nos están cobrando cientos de dólares por hacer una transacción, lo que es la red de Ethereum. Entonces el Running Desk evitaría que nosotros tengamos que sacar el dinero de Axie para hacer los ciclos de reproducción. Y eso es algo que sí considero puede ayudar a la economía de los Breeders, por ejemplo. De las personas que juegan, quizás no los aporta tanto. Entonces, por esa razón yo no le doy la prioridad a esa parte como una solución económica dentro de lo que es el juego de Axie Infinity. Por como vemos que se está evolucionando las cosas. Acá, sí, mi opinión, ok. Y bajo mi perspectiva, yo lo que creo que el upgrading de Axies, esto sí puede ser algo que le dé en el sitio correcto, ok. A la economía de Axie Infinity, en mi opinión. Igual que las batallas B2 y las LANs. ¿Por qué las batallas B2? Porque las batallas B2 van a dar mucha más confianza en que Axie se invertir. Porque van a cambiar el sistema de juego de Axie. Va a ser otra cosa distinta. Ya no se va a jugar como lo venimos conociendo, sino que va a tener otra mecánica de juego. Al haber una mecánica de juego, se van a desarrollar múltiples funcionalidades aparte o múltiples estrategias de Axie. Porque van a funcionar de una manera totalmente distinta. Es lo que he escuchado hasta ahora. Entonces, eso sí va a afectar en lo que es la confianza en las personas que invierten grandes cantidades en Axies. Por ejemplo, personas que tienen 20.000 becas, por ejemplo. No sé si hay 20.000 becas una persona que las tenga, pero sé que Jill Gill Gaming tiene más de 3.000. Lo tenía 3.000 hace un tiempo. Yo creo que por ahora debe tener aproximadamente, no sé, unas 6.000 a 10.000 becas. Solamente ellos, ¿ok? Entonces, que por cierto, a ellos sí los considero mi competencia. Por allí va la cosa, no tanto en el sistema de becas, sino la influencia que ellos tienen en la economía del juego. ¿Ok? Como ellos están aprovechando la economía del juego para crecer, tanto como proyecto, como en ayudar a crecer directamente el proyecto de Axie Infinity. ¿Ok? Entonces, bajo esta perspectiva, yo considero que el upgrade de Axies, en lugar de incrementar la quema, que es algo que se está hablando mucho. Muchas personas dicen por allí, es que lo mejor es que incrementen la quema, que ahora tienen que gastar más SLP para poder bridear, porque eso es lo que va a valorizar los Axies. El estar haciendo ese tipo de situaciones, ese movimiento de reducción de AXS, el incremento de la quema, afecta a los breeders, ¿ok? Que no están atentos al mercado. Y eso hace que ese tipo de movimientos breeders pierdan dinero. ¿Ok? Algunos breeders pierden dinero porque toman malas decisiones en función de esos movimientos del mercado. Entonces, si una persona que está invirtiendo 50.000, 100.000 dólares, ve que está perdiendo en un ciclo 10.000, 20.000 dólares, puede que se ponga nervioso, si todavía es un inversor novato dentro de lo que es los ciclos de breeders, de Axie Infinity, y deje de breeders. Entonces, la solución popular o digamos la solución que las personas piden, lo fácil, lo rápido, sí, sí, dupliquen el SLP, porque así se va a quemar más. Pero si se quema más y hace que los breeders pierdan dinero, los breeders pequeños pierdan dinero y dejan de invertir, realmente se va a quemar más SLP. Realmente crees tú que esa es la solución correcta para mejorar o revalorizar el SLP. Esa me parece que es una solución ignorante pensándolo desde el punto de vista de los que dan becas. Esa es una solución de una persona que no ha brillado nunca, que solamente brinda becas y no entiende cómo funciona la parte de la creación de los NFTs, en este caso de los Axies. Entonces, sí es una solución temporal, pero va a afectar. Si están haciendo esos movimientos constantemente, van a reducir y destruir la parte económica de los productores dentro de Axie Infinity. La van a generar inestabilidad, es a lo que voy. Entonces, en mi opinión, por lo menos la comunidad de breeders que están siguiendo mis recomendaciones, las personas que han recibido las asesorías, etcétera, etcétera, han tomado las decisiones correctas en el momento y entienden cómo poder seguir haciendo rentable nuestros ciclos de breeding. Y de hecho, lo podemos ver acá. Vamos a hacer, voy a hacer nuevamente una transición por acá. Voy a colocarlo aquí en pantalla y nos vamos a ver cuánto está el coste de breeding actualmente. Nos vamos aquí a chillaxi.com, breeding cost, ok. Que, por cierto, vamos a ver. Espero no les moleste esto, pero vamos a ver, vamos a ver aquí. No voy a decir nada, solamente les quiero, les quería mostrar esto, ok. Entonces, vamos por acá, nos vamos por acá y nos vamos a lo que es el SLP, ok. El coste del SLP. No me gusta tanto aquí en chillaxi que lo redondea, ok. Que lo coloca en punto 17, está en punto 1675, ok. Sí está tendiendo a punto 17, pero, bueno, hay que, yo dejaría los cuatro decimales. De igual forma, aquí nos vamos por acá y vamos a ver el coste de sacar cuatro crías, ok. Cuatro crías total, actualmente está en punto 34, ok. Vamos a refrescarlo por si acaso, para saber el precio, que no sé si se actualiza en tiempo real. Y aquí estamos, punto 3475, si dividimos 0.3475, lo dividimos entre cuatro axis. Tenemos que cada axis tiene un valor de 0.86, ok. 0.86 y si nos vamos acá, vamos a ver, en los axis con la genética que yo trabajo, están en punto 13, ok. Sabemos que nos descuentan algo de dinero de eso. Vamos a suponer que vamos a hacer una venta de esta. Aquí tengo la RONU bloqueada. Vamos a suponer que estamos haciendo una venta de este axis, ok. Y le ponemos 0.13, vamos a recibir 0.124, ok. Vamos a ponerlo por el valor más pequeño, 0.1244. Entonces, si recibimos a esto, le restamos menos 0.124475, algo así era, nos da este margen de ganancia por cada axis, ok. Supongamos que le saquemos cuatro crías a este. Si multiplicamos esto por 4, tenemos 0.15 de ganancia por cada padre, ok. Por cada ciclo de una pareja, por cada pareja, tendríamos este margen de ganancia. Y vamos a ver cuánto es eso, cuánto es teletirio. Vamos a ver, ETH barra USDT. Aquí estamos hablando de un margen de ganancia por 3.273 que está actualmente el Ethereum. Estamos hablando de 500 dólares por cada pareja, ok. Por ciclo, en un escenario conservador, puede ser un poquito menos si de algunos genes te salen malos. Pero aquí estamos con este margen de ganancias, unos 500 dólares por pareja. Y en mi caso estamos hablando de que tenemos, estos son ganancias, ok. Y estamos en mi caso hablando de, vamos a ver, tenemos por aquí, ¿dónde estamos? 44 Axis, supongamos que de esos sean 20 parejas, estamos hablando de esto por 20, estamos hablando de casi 10.000 dólares por ciclo, ok. Si mantenemos en esta misma cantidad de Axis, 10.000 dólares por ciclo aproximadamente de ganancias cercano. Vamos a ponerlo por la mitad, 5.000 dólares por ciclo. Sigue siendo un margen aceptable, ok. Si hacemos 5 ciclos al mes, 5.000, supongamos por 5 ciclos al mes, estamos hablando de 25.000 dólares de ganancias. Las personas que están en un escenario conservador, que algunos Axis se les dañan, que no saben controlar un poco la genética. Un inexperto, un breeder inexperto, 25.000 dólares al mes, ok. ¿Puede ser más? Sí puede ser más. ¿Puede ser menos? También puede ser menos. Todo depende de los genes, por lo menos aquí tenemos unos 100%. Tengo algunos de 99, los que van saliendo muy bajitos los vendo. Aquí tengo varios de, tengo como 4, a ver, 1, 2, 3, 4 del 100%, ok. Y como 8 del 99. Eso no significa que los vaya a vender a ese precio. Esto lo puse aquí simplemente para mostrarlo en la Store. A este precio no se va a vender. Actualmente están en 0.5, creo, uno con estos genes aproximadamente. Entonces, ¿por qué los tengo allí? Porque lo voy a usar luego para seguir haciendo ciclos de breeding, porque los del 100% me garantizan genética, ok. Me garantizan una buena genética. Entonces, sí, se ven afectados por las mutaciones, pero sigue generando una rentabilidad. Si un breeder inexperto puede sacar 25.000, alguien con más práctica puede sacar hasta el doble. 50, 100.000 dólares de ganancias, ok. Si crecemos, ok. Porque esto también estamos hablando aquí de trabajar con 44 axis, 20 parejas aproximadamente. Podemos crecerlo a 40 parejas, 60 parejas, 80, 100 parejas, ok. Hablando ya de tener 200 axis, puedes calcular aproximadamente los márgenes de ganancias que se pueden generar por ciclo, ok. Entonces, ¿la solución para la economía va a ser incrementar el valor del SLP? En mi opinión, no, ok. Si lo hacen, que puede pasar, que lo hagan, me va a dar a mí una conclusión, ok. Si los desarrolladores de Axie incrementan la quema del SLP, incrementándole el valor del SLP al brideo, es decir, a cada ciclo de breeding, a cada breeding, a cada creación de un Axie, si realizan eso, uno, van a reducir la cantidad de Axies que van a hacer. Primero la cantidad de Axies, si van a reducir la cantidad de Axies, quizás los márgenes de ganancia van a ser un poquito más altos, pero nadie va a querer hacer 6 breeds, por ejemplo, 7 breeds. De hecho, muy pocas personas hacen 7 breeds ahora. Son casos muy específicos. Pero no lo van a hacer. Que depende también de la genética de las especies. Sí, hay otras especies ahorita que son un poco más costosas, pero no están pensadas en el grueso de la población, en el grueso de la población de Axies. Entonces, hay que analizar allí cómo se mueve el mercado. Nosotros tenemos que entender como breeders que tenemos que trabajar en que nuestro negocio de breeding apoye a los que dan becas, ok. Que les ofrezcan buenos Axies, con buenos genes, a las personas que se dedican a dar becas. Y los que dan becas también deben entender que los que hacen breeding deben tener ciertas cositas en cuenta antes de recomendar cualquier cosa, de que suban al SLP así porque ya, y que eso va a incrementar el precio. Yo creo que hasta lo puede hacer bajar más, si le incrementan el valor del SLP. Como está en la situación ahorita, si le incrementan la cantidad de SLP, puede hacer que baje. Es mi opinión, es mi opinión. Si alguien tiene una opinión distinta, puede dejarla acá en los comentarios, ok. Ahora, vamos a ver, voy a hacer una transición aquí nuevamente para la pantalla. Entonces, viendo aquí en la pantalla, qué es lo que considero que puede pasar. ¿Qué pasa si incrementan el SLP? Si incrementan el SLP, nos vamos para acá. Si ellos incrementan la cantidad de SLP que se está utilizando para breedear, quiere decir que todo esto está muy lento, ok. Que nada de esto está listo. Eso, que va a faltar mucho para que estas cosas pasen. Es mi opinión, ok. Si ellos toman esa decisión, es porque ni las LANs, ni los Upgrade de Axis, ni el Running Desk está listo. Yo apunto más por estas dos. Quiere decir que estarían muy lejos las LANs y muy lejos la actualización, la mejora de Axis. Una opinión, las mejoras de Axis pueden ayudar a mejorar la economía. Porque si tú utilizas esos Axis, que actualmente están a un precio regalado, y esos Axis te ayudan a purificar la genética de un Axis, a limpiar un gen, por ejemplo. Cosas así, ese tipo de cosas van a hacer que todos esos Axis, los que brideamos, los agarremos y empecemos a quemar Axis y toda la cosa. Y eso va a ser un boom en la economía y lo va a hacer crecer. La parte económica del juego va a generar más rentabilidad y va a hacer que muchas más personas deseen entrar, ok. ¿Qué pasó con el mercado de Axis? Que las personas, hay muchos que entraron cuando estaban en punto 40 y ahora ven que están en punto 19 y se sienten frustrados. Pero los que entramos en punto 12 y vemos que está en punto 16, vemos que todavía sigue siendo un buen margen de ganancias. Y que mientras más crezcamos dentro del universo de Axis Infinity, ya sea como breeders, como becadores, como lo que sea, o como jugadores. Mientras más crezcamos dentro de este ecosistema, cuando se implementen mejoras, más beneficiados nos vamos a ver. Y no vamos a ser unas personas que simplemente esperamos a última hora para entrar al proyecto y vamos a recibir lo estándar, ok. Las personas que entran ahora a Axis Infinity, invito a todos los creadores de contenido que creen contenido acerca de esto. Porque muchas personas están nerviosas porque, bueno, antes se ganaban 10 mil y ahora me gano 2 mil. Es malo eso, ganar 2 mil dólares. Dime en qué otro negocio te ganas tú 2 mil dólares tan fácil todos los meses, ok. Esto es una de las cosas que debemos considerar y es mi opinión que no creo que vayan a incrementar el coste del SLP. Si hay otro youtuber que vea este contenido y tenga una opinión distinta, dígame el por qué, ok. Dígame sus bases, pero en mi opinión, la única razón, si lo llegan a hacer, que incrementan el coste del SLP. Es porque ni el upgrade de Axis, ni las batallas 2.0, ni las LANDs están listas aún y no van a estar listas muy pronto, ok. Si no hacen eso, si no lo implementan, entonces quiere decir que estos cambios están ya más cerca. Y si lo están publicando por aquí es porque uno está trabajando fuertemente en esto y supongo que este tipo de encuestas es para ver a qué le dedican más energías, ok. En lo que es esto, y más inversión y más dinero, ¿no? En energía es dinero, ¿verdad? En este caso, en la energía, en el mundo de los negocios. Entonces, eso por ese lado. Ahora, ten eso en consideración con respecto a la economía de Axis, es mi opinión de lo que va a pasar. Si incrementan el coste de la quema de SLP, lo que va a hacer es que esto baje. En consecuencia, los becados van a ganar cada vez menos, ok. Los breeders no van a querer producir y por mucho de que sea más caro producir un Axis y vayas a poder tener más margen de ganancias, la población quizás no va a crecer tan rápido porque los que entran para jugar van a ganar menos dinero porque el SLP va a estar más bajo, ok. Que después escasee y eso lo va a hacer subir porque escasee. Yo siento que sería una jugada muy arriesgada. En mi opinión, es una jugada muy arriesgada. Entonces, este video de análisis lo voy a dejar por acá, ok. Esta es mi opinión con respecto al análisis de los movimientos del SLP, qué opino de la quema y cómo están las cosas actualmente con la economía de Axis Infinity y las decisiones que yo voy a tomar. Voy a hacer otro video luego de este, lo voy a estar subiendo hoy también, ok, en el cual les voy a mostrar noticias importantes con respecto a esto. Y si llegaste hasta este punto del video, por favor dale al botón de like, dale a suscribirte y dale a la campanita para que estés al tanto sobre las notificaciones, noticias acerca de la economía de Axis Infinity y cómo nosotros podemos sacar mejor rentabilidad. Los breeders que fueron asesorados por mí, que forman parte de la comunidad, que contrataron los servicios de asesoría, estamos todos calmados, estamos todos generando, acumulando muchos Axis, ganando dinero, estamos todos creciendo como comunidad y lo veo bastante sólido. Y una de las cosas, noticias que quiero dar con este tema del crecimiento de Axis Infinity que estamos teniendo como comunidad es de que ya tenemos contacto directo con Tracer, ok. Ya hicimos, estamos afiliados, ya estamos aquí en la red de afiliados de Tracer, ya me enviaron la información, lo tenemos aquí, la información de todos los recursos de los productos de Tracer, lo anuncié ya por mi canal de Telegram, ya estaré haciendo vídeos de esto, de hecho ya grabé el vídeo de cómo configurar el Tracer correctamente, paso a paso, con toda la información. Tengo que editarlo porque hay algunas cositas allí que me demoré mucho, no quiero que ese vídeo quede tan extenso, ok. Pero Tracer es muy importante. Por acá debajo te voy a estar dejando el enlace a la página oficial de Tracer. Tracer es un enlace de afiliados, si quieres ir directamente a la página de Tracer.io, la página oficial, lo puedes abrir directamente. Si quieres apoyar el canal con la inversión que vayas a hacer en tu Tracer, que es altamente recomendada para mantener mejor seguridad en tu cuenta, puedes usar el enlace en la descripción y ahí estarías apoyando el canal. ¿Ese dinero me lo voy a comer, me voy a comprar una isla con ese dinero? No. Voy a analizar qué cosas me permite hacer Tracer con esas ganancias para ver si podemos hacer actividades bonitas aquí en la comunidad, ok. Con los márgenes de ganancias que se generan con eso, sí veo que le dan cariño y apoyo a esto. Y claramente si ustedes apoyan al canal de esa manera y Tracer ve que somos, bueno, Tracer no es la empresa. La empresa es Satoshi, ok. Se llama Satoshi Labs. Satoshi Labs es los creadores de Tracer, que si nos vamos aquí a la página, a ver, a la página oficial, vamos a irnos a ver aquí, Tracer, Tracer.io. La empresa como tal se llama Satoshi Labs, creo, si mal no recuerdo, vamos a estar seguros de eso, sí. Satoshi Labs está aquí abajo. Satoshi Labs, S-R-O, es el nombre de la empresa, fueron los que me enviaron la información. Y en este caso, pues bueno, ya tenemos nuestros enlaces de afiliado para la comunidad. Si ellos ven que nosotros respondemos bien a esa propuesta que ellos nos hicieron, entonces supongo que podemos pedirles quizás, no sé, cosas. No sé qué le podemos pedir, no quiero decir descuentos porque si no les creo hype con eso. Pero cosas bonitas se pueden venir con esto si ellos ven que estamos generando interacción con eso. Entonces les dejaré los enlaces por acá abajo por si alguna persona está interesada en utilizar el Tracer, que tengo uno acá, vamos a ver. Están interesadas en utilizar el Tracer como una wallet para mantener sus criptodivisas en general, sus Axis y protegerlos de algún robo, de alguna estafa o de lo que sea. Pues hazlo por aquí por el canal, demuestra ese apoyo y que ellos lo noten, ¿ok? Un abrazo fuerte, mis mejores deseos de éxito y bendiciones. Voy a seguir grabando el siguiente vídeo en el que voy a hablar de unas cositas adicionales, donde voy a anunciar oficialmente la alianza que tenemos con Tracer y Satoshi Labs en este caso, y cómo nosotros podemos crecer como comunidad. Están muy bonitas las cosas que están por venir. Mis disculpas que no había subido vídeo. Y bueno, mis disculpas también por aquí tenerme. Nos vemos. Chau, 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 chau.